Durante este fin de semana, corredores locales participaron en diversas competencias en la provincia de Córdoba. El sábado 5 de septiembre se desarrolló la primera edición de Villa Azcazubi Corre, en el marco de los festejos de los 126 años de la localidad. Allí, César Salgan, de Villa General Verano, logró el primer puesto en los 10 kilómetros en su categoría, más de 55 años. Mientras que Nancy Basinskas logró el tercer puesto en la categoría de 40 a 49 años en los 10 kilómetros. Por otro lado, el domingo 6 de septiembre se disfrutó la segunda edición de Desafío Almojón, uno de los circuitos más exigentes y muy técnico. Alejandra Matos logró el primer puesto en la General Damas en los 25 kilómetros y primera en su categoría, con un tiempo de 3 horas 16 en los 25 kilómetros. Arnaldo Toranzo quedó primero en su categoría, con un tiempo de 2 horas 49. Virginia Silverman obtuvo el segundo lugar en su categoría en los 10 kilómetros, con un tiempo de 1 hora 46. Arnaldo Toranzo quedó primero en su categoría, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros. Arnaldo Toranzo quedó primero en su categoría, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros. Arnaldo Toranzo quedó primero en su categoría, con un tiempo de 2 horas 50 kilómetros, con un tiempo de 3 horas 60 kilómetros, con un tiempo de 3 horas 50 kilómetros.